No podemos creer la altura de este edificio. Estamos obnubiladas. Sí. Bueno, yo les voy a contar una cosa. Tenemos un problemita con el tema del horario. Porque esto de hacer escala en otros países, diferentes horarios, es todo un tema, aunque parezca una pavada. Es un tema, ¿o no? Sí, es un tema. Estamos como que una hora adelantada, después una hora atrasada, después estamos bien. Después nos volvemos a adelantar una hora, después nos volvemos... No sé, es un tema. Las escalinatas del Met. Estamos acá, recorriendo el Met. Estamos en la parte de Egipto. ¡No! 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 ¡Impresionante esto! ¿Estás en Egipto? ¿No estabas en Manhattan? ¿Ahora estás en Egipto? Pero de pronto... ¡¿De pronto flash?! Hacimos un vuelo a través del tiempo y aparecimos en el gesto Ah, bueno Yo no puedo creer, esto... Esto es arte medieval Miren esto Es impresionante El método Tienen todo lo que busca un amante del arte Ay, sí, es verdad Un cuadro así tengo en mi casa Le voy a decir al dueño del MET si me lo quiere comprar Lo traigo para la próxima gala 2018 ¿De quién es esta corona? Andrea Zimbeli Launesto Italia, Venecia Tienes un truco ¿Qué es lo que puedes hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.